Nuevos directores, el nuevo tesorero, el nuevo secretario, evidentemente quien encabeza el Consejo Deliberativo del MIPC, el señor Presidente Municipal. Ese fue el acto protocolario del día de hoy, el hecho de que se integraran a este Consejo Deliberativo esas personalidades, los señores directores de diferentes áreas del municipio, el señor tesorero, el señor secretario y el señor Presidente Municipal. En el ratito que me acerqué para tomar la foto vi que estaban pasando algunas diapositivas, ¿cuál es la información que se presentó? No, precisamente se les hizo la presentación a grandes rasgos de lo que maneja el MIPC, de los estudios que hace, de los proyectos que realiza, para que ellos se fueran interiorizando con el quehacer de este instituto, porque finalmente ellos a partir de hoy forman parte del instituto. Entonces queríamos darles a conocer a grandes rasgos eso que hace el instituto, pero también vamos a tener un taller ya para interiorizarlos más. ¿Cuándo se haría este taller? Pienso que en una semana más o menos.